No, 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 no. Dice voto lista y dice Delsa Solorza, no ahí le damos la palabra a votar. Agarramos nuestro papelito en el nombre de Dios y la Virgen y pa' la urna de votación. Delsa tiene la actitud, bien positiva, Delsa, díselo tú, vamos pa' encima. Delsa tiene la virtud, esa guerrilla, y ahora póe, ya no tú, vamos pa' arriba. Delsa tiene la actitud, bien positiva, Elsa, díselo tú Vamos pa' encima Elsa, tiene la virtud Esa guerrita Y ahora po' ya no tú Vamos pa' arriba Elsa, el que quiere la unidad que venga Elsa, queremos apoyar nuestro país Elsa, ahora Venezuela se despierta Con Elsa, 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 vamos con Elsa Elsa, Elsa, el que quiere la unidad que venga Elsa, queremos apoyar nuestro país Elsa, ahora Venezuela se despierta Con Elsa, 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 vamos con Elsa Ahora tengo esperanza Que Venezuela sí va a cambiar Jugando con mi familia Volvamos juntos a progresar Delsa Solosa no es la presidenta Que debe tener, mi bonita Venezuela Unido es mejor que salgamos adelante Levantemos con orgullo todos juntos mi bandera Venezuela construye con las manos Un país que sea unido, que luchemos como hermanos Apoyando todo lo bueno, desechando todo lo malo Porque si quieres cambio, tenemos que buscarlo Delsa, yo tengo una idea que aportar Salgamos a la calle y nos ponemos a ayudar Escuchemos a las personas que nadie quiere escuchar Le brindamos soluciones pa' que puedan avanzar Con la unión de la familia, por un sueldo que sea digno Por respeto a mi bandera, nuestro himno Volver a sonreír, educando a nuestros hijos Que salgamos adelante, pero sin tener que irnos Venezuela, Delsa, el que quiere la unidad que venga Delsa, queremos apoyar a nuestro país Delsa, ahora Venezuela se despierta Condesa, Delsa, Delsa, vamos con Delsa Delsa, el que quiere la unidad que venga Delsa, queremos apoyar a nuestro país Delsa, ahora Venezuela se despierta Condesa, Delsa, Delsa, vamos con Delsa Y ya basta de estar así Unido todo mejor, sabe que puede salir Vamos si se puede, Delsa, lo dijo así Ahora Venezuela vamos juntos a construir A surgir, a reír, a vivir, dale free A la corrupción, a ser este un mejor país Y con Delsa si se puede hacer la pronta diferencia Ayudar a las personas, no vivir de apariencia Delsa, tiene solución Le pone disciplina, alegría y corazón Luchando por nosotros, se gana nuestra nación Y eres la candidata para un país mejor Y eres la candidata para un país mejor Y eres la candidata, 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 candidata Delsa, el que quiere la unidad que venga Delsa, queremos apoyar a nuestro país Delsa, ahora Venezuela se despierta Condesa, Delsa, Delsa, vamos con Delsa Delsa, el que quiere la unidad que venga Delsa, queremos apoyar a nuestro país Delsa, ahora Venezuela se despierta Condesa, Delsa, Delsa, vamos con Delsa Ahora tengo esperanza que Venezuela sí va a cambiar ¡Suscríbete!